Es imposible dejar de quererte, es imposible dejar de amarte Este cariño que yo a ti te tengo, es un cariño puro y verdadero Es imposible dejar de quererte, es imposible dejar de amarte Este cariño que yo a ti te tengo, es un cariño puro y verdadero Como quisiera que venga la muerte, como quisiera morir en tus brazos Quizás así podría olvidarte, porque en mi vida todo es imposible Ay cruceñito amorcito mío, este cariño te entrego y te digo Que mi cuerpo quede sepultado, queda mi nombre grabado en tu pecho Dicen con la muerte se llega a olvidar, quizás en la tumba más los amamos Si muero primero no hayas que esperar, así para amarlos eternamente Música Música